Hace mucho, mucho tiempo, no había nada aquí. Nos abrió el mundo lento, no nos comenzó a vivir. Hubo cielo, dulce, males, hubo cielo, dulce amor. Los peces y montó el tiempo en el mundo y en la flor. Aprenderon a jugar los peces y los del mar. Paracoles y barrioles se bañaban con el sol. Hubo cielo, dulce, males, hubo cielo, luz y amor. Los peces y montó el tiempo en el perfume de la flor. Y el barro hizo al hombre que por lo que puso a dar. Me agarró como a ella, y sufrió el primer hogar. Hubo cielo, dulce, males, hubo cielo, luz y amor. Los peces y montó el tiempo en el perfume de la flor. Los peces y montó el tiempo en el perfume de la flor. El perfume de la flor.